Este es el orgullo en el maño con esa bucella Don't mercy Es especialificación para todos los que venden la hierba para amar La hierba es para tomar y es para fumarla Con los amigos, con la famosa No pagarás, no pagarás, no pagarás, no pagarás No más no dejarás que te cedero te penda tu bolsa No jugarás, no jugarás, no jugarás jamás Mientras sucediendo y ellos dicen a tu mejor Básate, vas a borrar El mismo del camello no te va a buscar Tus dedos de frente te ayudan a razonar Prefieres fudis para pagar Tanja, casi sin avión, no hay tanja Están los alandaquí, se reulao, se cambia Se forman madalona, tanto como se cambia Yo para ti te digo que no nos encanta Incluso producciones es el rollo Buena mierda con resina de cogollo A veces no, no esperas en el meollo No, 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 no No pagues, no te rebajes No sufras el timón, digo no pagues, veas No pagues, no te rebajes Sabiendo que no se veamos y yo digo no se va a hacer No pagues, no te rebajes No sufras el timón, digo no pagues, veas No, no pagues, no, 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 no Ey, para la hora, ¿cómo es? No, no te maras, tú, maldito jugas No me vengas que si la semilla viene de la percusa A mí no acudas, no Cuando le decides engañar, eh Haces mal a la par con el predio Si con gramos, si con cuerdas Vas andando cabos y con clavos Clavas un teslavo Tienes un lejos y todo el mundo endeudado No tengas por lo calarada No te creas el cambio en dolor, la gracia Si tienes cívico, si tienes plana Original, yo más profesional, ganja Funcas con todo el son Qué bellón, señor Wilson Con pat Energía, representante a tron Es un fácil de desinformación No hay los derechos preparados para la acción Original, señor Wilson Representando a la ganja free Es bien, son Porque todo el mundo tiene que fumar Y disfrutar la fe No puedo parar de moverme, no sé si me veis